Este maravilloso y genial artículo tecnológico al alcance de todos que te da la hora A gran pendejo, ¿esto qué fue? Gracias por ver el video Este es Madelena, vine a hacer una entrega acá en el canguro de Pinchao, traigo una entrega de Sassy Joyería Esto viene para acá para Madelena Llamé al cliente, le escribí al cliente, no contesta Entonces pues, será esperar un momentico y mientras espero Vamos a comer una de estas Buenas, ¿me regalas un liberal, por fa? Un de Perú Gracias A propósito de en el anterior video que hablamos un poquito sobre política Como me gustan los liberales Devoro liberales Este estuvo muy rico Bueno, así es como me gustan los liberales hermano Fresquitos con un relleno de arequipe también Fresquitos, recién hechos No demasiada azúcar No demasiados dulces Y con una masita simple que contrasta lo simple de la masa con lo dulce del azúcar y el arequipe Bien Es que pusieron los temas, huevón Cada día que pasa Ponle cuidado Cada día que pasa Te veo más bonita Que dijo esta canción, mi amor Tu querer Por haberte puesto en el camino Es que es como un tipo conjunto Pero O sea, hay un portón y toda la vaina Pero pues no entré Pero pues no sé Pues voy a echar otra vuelta Si no me contesta Voy y miro y toco allá en la casa a ver qué Bueno, ya contestó el paciente Entonces caigámosle de una Voy cerquita Mira o qué Oye, parceros No hay problema Ah vale Todo bien Buena energía Todo bien Buena energía Entrega completada Listo Quedé desocupadito hermano Dejé subiendo un video en la plaza Faltaba como media hora para que terminara de subirse Porque ya saben que yo me he hecho como 5, 6, a veces 10 horas subiendo un video Estoy subiendo ese video más o menos como desde las 9 de la mañana Y son las 4.40 de la tarde Ya casi está listo Entonces pues Creo que ya quedé desocupado por hoy Voy y termino el video de la casa Bacanos los liberales de japanadería hermano Bakery Bakery In Magdalena Resulta que hoy el parcero David no pudo hacer esta entrega de pinchado Buena Ana No pudo hacer la entrega de pinchado El parcero estaba hoy con ocupaciones personales Entonces pues No quería salir hoy de la casa La verdad Tenía ganas de quedarme en la casa Dedicado a subir el video Y estar con mi familia y ver Netflix Tengo una serie hace rato que me quiero ver Una serie no, un documental Que me quiero ver Que ya he visto que varios youtubers lo han recomendado Entonces Ok, vamos a eso ¡Suscríbete! Hoy es miércoles Pero ojo No es cualquier miércoles Es miércoles de Reviews Tecnológicas Miércoles de Tecnología Bienvenidos El día de hoy Vamos a hablar De tecnología en general Enfocado en especial a Esto que ustedes ven acá Una pulsera de actividad Pero No solo enfocado En la pulsera de actividad Sino en el mercado chino Y en eso que normalmente Escuchamos como el Made in China Y que normalmente También lo relacionamos Con algo de mala calidad Es de buena o mala calidad Lo chino Vamos a hablar de eso en este video Vamos a quitar esto primero Este maravilloso Y genial El artículo tecnológico Al alcance de todos Que te da la hora A gran pendejo Esto que fue Me han estafado Me han robado Estos malditos Resulta que hace Más o menos Como dos meses Yo hablé de esta manilla Pulsera deportiva Que conseguí En internet En el mercado tecnológico De Colombia Cierto Buscando en Facebook Y en Mercado Libre En cuentas Encontré esta Pulsera Me costó Poco menos De 30 mil pesos En dólares Son como 9 dólares Algo así Más o menos La primera semana Pues sí Servía ahí como Para dar la hora Y un par de cosas No era muy Extravagante Pero pues digo Por el precio No podías esperar Demasiado Pero la calidad De la construcción Esto fue lo que Definitivamente Desde el primer día Dije Esta vaina Vale Pa huevo Vale pa mondan Y sí Es que Antes de Comprar esta pulsera Pues Investigué En el mercado Que había relacionado Con este tipo De las pulseras Y relox Inteligentes Que ofrecían Un poco más De funciones A los relox Convencionales Que conocemos Como análogos Y digitales Estas pulseras Deportivas Que te permiten Pues cuantificar Y medir Tu actividad Física A mí me pareció Un artículo Muy interesante Ya que pues Hago actividad Física Muy constantemente Y quiero empezar A medir Para Para empezar A tener Un entrenamiento Físico Pues más óptimo Vemos que Para lo personal A mí me parecía Una inversión interesante Y pues por 30 mil pesos Dije pues Vamos a hacer Vamos a arriesgar A ver qué pasa La compré Por ahí He hecho Varios videos En mi canal De tecnología Tengo un video Donde hablo Específicamente De esta vaina Donde te recomiendo Que incluso No la compres Y bueno Pasó un mes Y miren Esta vaina Terminó así Y eso fue Hace un mes Ojo Esta vaina Se me dañó Hace un mes Ha pasado Un mes 30 días Desde que esta vaina Se dañó Porque cuando Se me dañó Fui A conseguir A conseguir La versión Original Es decir Esto es una copia Mal hecha Pésimamente Construida De lo que realmente Es esto Una banda De la marca Xiaomi Esta si es Pues original Después de eso Compré esta pulsera Mi Band Esta es la Mi Band 4 Hace un mes Ya la estoy utilizando En mis diferentes Actividades Como correr Andar en bicicleta Caminar Hasta para medir El sueño Y ha sido Una excelente Inversión Esto si vale la pena Como esta grosería Y bueno Hablemos de Mercados chinos Hablemos de lo que Es realmente Bueno y malo Porque tanto Esta que salió De pésima calidad Como la que Si es original Y de buena calidad Ambas son hechas En China Y ya lo he mencionado Varias veces En mi canal Y es que En Colombia No se si en otros Países Pero por lo menos En nuestro país Si tiende A llegar al mercado Tecnológico Muchísimos productos Que son buenos Pero también Productos malos Productos Piratas O productos Que son la copia Y productos Originales Y el tema acá Es que En nuestro país Es normal Que a ti te vendan Algo Falso Por original No se si me hago Entender Te hacen pasar Algo real Algo Algo que es Original Por algo Que es falso A propósito Miren Hoy estaba Cascándole kilómetros A los tenis A los adidas Y esto si es más Común en Colombia Los zapatos Los zapatos El calzado Que uno va y busca Zapato de calzado Cierto Digamos Ah yo me voy a comprar Unos adidas Estos en especial Son adidas Y por lo menos Acá en Colombia Se conocen unos Establecimientos De comercio Donde encuentra Ropas Tenis Y muchas cosas En general Cuando tú buscas Este tipo de gangazos En lugares como San Andresito La gente Va a estos lugares Porque Sabe que puede encontrar Precios más económicos Y pues También lo va a tener A la mano Cierto Lo va a poder ver Lo va a poder palpar Lo va a poder observar Antes de comprar Y en estos lugares Los San Andresitos Que son como Complejos comerciales Con muchos comercios Diferentes Y los hay en todas Las ciudades de Colombia Por lo menos En la gran mayoría De ciudades Puedes encontrar En estos lugares Precios económicos Y también puedes encontrar Productos Originales Pero también puedes Encontrar Los productos Piratas Y los vendedores Algunos De manera honrada De manera pues Siendo sinceros Te dicen Esto no es un producto Original Y esto es un producto A veces triple A Te dicen Es un producto triple A Y este O sea No es original Pero este producto triple A Quiere decir que es de buena calidad Pero pues no es original Pero pues es común También que te vendan El producto triple A O directamente No triple A Sino De mala calidad Y te lo hagan pasar Por original Y te lo vendan Al precio Del original Lo cual pues Incurre como un robo Uno podría decir Como una estafa Ya que le están vendiendo A uno algo Que no es Y que pues te va a salir De mala calidad Como esta Joda hermano Obviamente esto no fue Como estafa Yo sabía A que me tenía Cuando compraba Este producto Pues sabía Que no era original Sabía que era Una imitación De la Real Mio Anseado Entonces pues bueno Como les digo Si fue al riesgo Eso muchas veces pasa Acá en nuestro país Puesto que hay Tanto desconocimiento Frente al tema Del mercado tecnológico De los precios De las marcas Que uno pues Desde el desconocimiento Muchas veces Hace compras Erróneas Y compra productos De mala calidad Pero si se hace Una buena investigación Si se informa Se puede obtener Lo que uno quiere Al precio justo Y de buena calidad En los últimos días He estado Últimos días Mes Ya va un mes Exactamente Desde que Estoy utilizando La Mi Band Incluso le puse acá Miren Miren Esto lo puse justo Para el video Como la ven Una coquetería hermano Uno le puede poner Estas vainas a esto Así ya bro El último mes He estado utilizando Esta banda Muy chévere Muy buena De muy buena calidad Por supuesto Puesto que si Es pues Por supuesto La original De Xiaomi Y esto aguanta Agua y toda la vaina He tenido varias experiencias Relacionadas Y voy a hablar A profundidad En mi canal De tecnología En el cual Los espero Por acá van a tener Un enlace para que vean Y se suscriban Que por cierto Esta semana Publique un nuevo video De drones Y consejos Para principiantes Volando drone Y que no pierdas Tu drone En el primer vuelo Recomendado entonces Que se pasen por mi canal De tecnología Vamos a hablar Más a profundidad De la Mi Band 4 Y siguiéndoles Y pues obviamente Dándoles mis consejos Y experiencias Desde el mundo tecnológico Del cual pues Yo soy muy fan Me gusta muchísimo He hecho compras Tristes Que terminan En decepciones Y uno termina Bien frustrado Pero también compras Que uno termina Sintiéndose Agradado Con uno mismo Le gusta Invertir en ti mismo Podría decirlo Y pues que en últimas Terminas hallándole Una función Que facilita Algo En tu vida Entonces pues bueno Amigos y amigas Esto es el video Blog Slash Miércoles De tecnología El día de hoy Espero te haya gustado Muchísimo este video Suscríbete a este canal Activa las notificaciones Pásate por mi canal De tecnología En donde hablamos Más a profundidad De estos temas Tecnológicos Suscríbete a mi canal De bicicletas También Porque no Ya llegamos a los 1500 Y algo de De seguidores En mi canal De bicis Ya superamos Las 4000 dólares De reproducción Entonces Vamos excelentemente Muchas gracias Gracias por el apoyo En mis tres canales Gracias también Por el apoyo A todos los parceros De El Tintintero Nos vemos En el próximo miércoles De tecnología Me despido Y nos vemos El día de mañana Hopa ¡Suscríbete a mi canal!